Viene la democratización en la universidad, el voto directo, la representación de los jóvenes, viene la libre expresión, la garantía de todos. Así que realmente viene una etapa nueva de construcción, de mucho coraje y de mucha posibilidad para sentir que el aular es la casa de todos, donde todos puedan entrar y no solamente una familia. Va a tener muchísimo trabajo, doctor. Va a ser un gran trabajo de todos, con todo el acompañamiento de los alumnos, de los colegios, de los docentes, vamos a demostrarle a la sociedad que estamos en condiciones de llevar adelante a los universitarios y poder decir que la financiación es la empresa a todos los viajes, a todos los argentinos y a todos los latinoamericanos. Y yo necesito, en el abandono de la toma, vamos a decir ya a las familias cómo vamos a hacer. ¿Cuántos años, doctor? ¿Cuántos años, doctor? Ahorra, por 10 meses académicos, porque un poco lo que está planteado es, vamos a reformar el estatuto, que llamemos a elección directa, que vamos a un nuevo sistema de elección. ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¿Qué pasa por su prevencia en cuanto a desafío y irresponsabilidad de Calderón? Eh, mire, muchos. Tenemos muchas cosas, pero sabemos que lo vamos a hacer con el acompañamiento de todos los que hemos construido esta historia y estamos hoy aquí en esta, en esta, en este lugar, diciendo que vamos a llevar adelante todo lo que hemos planteado como bandera. ¡Un final feliz de esta lucha, no! ¡Un final feliz de esta lucha! Sí, la verdad es que este es un gran paso, es una verdadera alegría, pero continúa, porque continúa con la refuerza del estatuto. ¿Qué es lo que quería hacer, ¿qué le diría a la comunidad que se movilizó estos días? Que es el fruto de su trabajo y el fruto también de todo el apoyo que hemos recibido. ¡No, doctor! 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 ¡Gracias!